¡Qué locura! ¡Ah! ¡Mi niño! ¿Qué es lo que buscas? Nada. Buscaba a papá. ¿Dónde está? Ah, no estará en casa esta noche. Solo sé que los hombres saldrán, mi niño. Oye, Nurgul, revisa el horno, por favor. No entiendo si está cocido o no. Ven, corre. Espera. Ya voy, ya voy. No entiendo si está cocido o no. No entiendo si está cocido o no. No entiendo si está cocido o no. Surya, oye, ¿no debería darle dinero o algo? ¿Estás segura? No, ¿cómo crees? No seas ridícula. Ella nunca aceptará. ¿Osman está ahí? Sí, vino a casa para cambiarse de ropa. Se encontró a Anastasia en el camino y la trajo hasta casa. Ay, linda. En serio, él siempre ha sido un hombre tan amable. Así que no hay problema si todos están felices. ¿Cómo salió todo? ¿Cómo fue la señora Idil? ¿Mala? No es eso. Sabes que la señora Idil afecta demasiado a las personas. Hablamos cuando llegue. Está bien, linda. Bueno, cuando quieras. Te esperamos. Nos vemos. Muy bien. Nos vemos, amiga. Bueno, señora Esma, no me quería porque venía de Estambul. No quería a Badá porque era una sirvienta. Pero ahora ella es de un país extranjero y una sirvienta. Creo que es la maldición de los Borán. Veamos cómo va a terminar ahora esta situación. Hola, amor. ¿Cómo estás? Oye, Emir, sabes que tu papá ha estado ocupado recientemente, pero prometió que lo primero que hará es hablar contigo cuando llegue. ¿Cómo estuvo la escuela? Bien. No quiero presionarte, pero sabes que puedes hablar conmigo de lo que sea, ¿verdad? Lo resolví. No es importante. Además, tú también tienes una fiesta esta noche. Que te diviertas. Gracias. Nunca crezcas, mi amor. ¡Qué bueno que te guste! ¡Qué bueno que te guste! ¡Qué bueno que te guste! ¡Ay, esto es tan lindo! ¿Qué te parece? ¿En serio creíste que no celebraríamos los 40 días de mi sobrino? ¿En serio ya pasaron 40 días? Pareciera que mi hijo nació ayer. Siento exactamente lo mismo por mi cumpleaños 18. Sí, por supuesto. Vengan, vengan aquí. Voy a poner esta bolsa aquí. Ven, vamos, siéntate aquí. ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Se ve tan precioso! Te tengo un regalo para el niño, que crezca muy sano. Y fuerte, precioso. Voy a poner esto aquí. ¡Qué hermoso niño! Va a crecer como un triunfador. Te lo agradezco tanto. ¡Qué linda! Gracias. Muy bien. Aquí está la canasta que le hice para que celebremos sus 40 años de vida. Y adentro, adentro le puse muchas monedas de diferentes países. Quiero que viaje y que conozca a todo el mundo. Aquí tienes. Y adentro tiene unos dulces de azúcar que te endulce la vida. ¡Ay! Quiero ver qué me tocará. ¡Ay, es jabón! Para que mantenga limpio su camino. Bueno, así será, así será. Esperemos que sí. ¡Ah! Este es para la suerte. Esperemos que siempre sea afortunado en todo lo que haga. ¡Ay, así será! A mí me salió el arroz. Es para que siempre pueda tener una vida fructífera. Deseo que así sea. ¿Siempre hacen lo de la canasta para todos los niños? Las canastas no eran tan bonitas, pero ahora la presentación importa mucho más porque estoy esperando que eso me dé más atención en Instagram. Más atención. No puedo creer que en tan poco tiempo me convertí en madre y todos estos regalos son para mi bebé. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Pedí que los hicieran para todas ustedes. Así que tomen uno. ¡Ay, pero qué hermoso está! Espera, ¿cuál de todos debería tomar? Todos están hermosos. Toma el que sea. ¡Ay, pero qué bello! Déjame ver. Espera, también tengo que elegir muy bien. ¡Hermos! ¡Mira esto! A ver, tú. Tómenlo. ¡Ay, pero qué hermoso! ¡Se ve hermoso tu hijo en todas! Y también te traje un regalo a ti. Gracias. ¡Ábrelo! ¿Segura? Sí, ábrelo. ¿Qué crees que pueda hacer? Porque si es de ella, seguro es algo loco. ¿Estás segura? Una taza impresa con tu bebé. Oye, tía, la taza impresa es para Umut, ¿verdad? Porque eso tiene su fotografía. ¿No escuchaste esto? Está lindo. ¡Ay, mira! Acabas de recibir respuesta. Vamos, bañalo. Dice que ya no quiere que molesten a su tía, ¿de acuerdo? Así que eso dice. Por supuesto, seguro que quiere un baño. Ya baña a ese bebé. Ya prepara el agua. Vamos ya. ¿Es verdad? ¡Qué bueno que hayan preparado el baño! Me alegra que hoy no tengamos un baile. Claro que habrá mucho baile, pero hasta que llegue la señora Esma, porque luego dice que solo salimos cuando ya no está. Y por cierto, sí festejaremos los 40 días. Ya te aprendiste todas las tradiciones. Solo te tomó un poco de tiempo en Estambul. Puchi, puchi. Aquí vamos. ¡Ay, señor Umut! Deseo que tu vida esté llena de cosas hermosas. Y que logres cada uno de tus sueños. Todas las cosas negativas siempre se van a alejar de ti. Que siempre hagas el bien. Y que seas la mejor versión de ti que pueda ser. Nunca pierdas la esperanza, amor. ¡Ay! ¡Es tan lindo! Ahora ven. Hay que taparlo. Bien, con cuidado. Gracias. Vamos a taparlo. Eso es, mi amor. Y ahora hay que ponerle un poco de aceite para que pueda dormir mucho mejor. Eso es, mi amor. Ay, ay, ay. Mira. Ay, qué hermosos pies. Oye, este aceite huele muy bien. Creo que le encantó. Sí, le fascinó. Ay, no puedo creerlo. Estás a punto de dormirte. Yo estoy aburriéndome aquí. Y a decir verdad, no puedo tener ninguna energía buena de ustedes esta noche. Díganme, ¿por qué nosotras tenemos que estar en pijama mientras nuestros hombres se están divirtiendo? En mi opinión, tú no tienes derecho de quejarte de eso, tía. No recuerdo que nadie me dijera nada esa noche mientras bailaba con esos bailarines. Ay, en serio que es muy difícil hacerte entender. Está bien, tú ganaste. Felicidades. Ay, ay. Acabo de recordar cuando la señora Esma se quedó atrapada en la ventana esa noche. Me hubiera encantado una fotografía de eso. Solo una. Por poco no podía reconocer su trasero. Su trasero. Ya no me acordaba. Ya solo quedan garbanzos. Ay. Acérquense para ver lo que me acaba de llegar. Vamos, tienen que ver esto urgentemente. ¿Qué? Mira. La fotografía de Osmán les llegó. Ay, ¿en serio? No es cierto, jamás me hubiera podido dar cuenta. Ay, Osmán. Y la señora Esma nunca ha querido a las novias. Siempre ha sido así, pero Osmán se encargó de encontrar a la novio. Y a la cual Esma va a odiar más que a todas juntas. Ya me la imagino con ella en la mansión. Ay, esto es una gran noticia para ustedes porque ya se salvaron. Shhh. Hola, Anastasia. Buenas noches. Buenas noches. Ay, perdón por interrumpirlas. Osmán ya se terminó su comida. Se durmió. Pero, ¿ahora qué hago? Espero en la habitación. Anastasia, cariño, no hay necesidad de que te esperes, ¿verdad? Aquí está el radio. Por si algo pasa, si te necesitamos, te hablaremos. Está bien. Que tengas buena noche. Igual. Sí, que descanses. Ay, por poco me hacen reír delante de ella. Ay, por eso me pegas, me dolió. Ay, qué pena. Tan solo no me pude reír tanto como hubiera querido. Y tú siempre deberías hablar así como lo hiciste, muy política. Anastasia, cariño. Pero al menos mi esposo fue capaz de encontrar a la esposa que Osmán tanto estaba buscando. Tan desesperado. Y él se la puso en bandeja de plata. Y como pueden ver, debería agradecerme por hacerle ese favor. En serio, no puedo creerlo, tía. No sé cómo, pero encontraste la manera de que fuera sobre ti otra vez. Sí, lo gracias. Creíme si ya no estaría aquí de no ser por mí. Ya, mejor no hables. Dime si no son la mejor pareja del mundo. ¿Sabes qué he estado pensando? Que si la señora es más entera, que sabíamos esto antes que ella. No sé qué va a hacernos. Ay, no. No me recuerdes eso, por favor. Ambas deberían esconderse en un refugio. Hay que huir de aquí. Que nos guíe el sol. Ay, solo miren la organización de las que se quejaban de mi organización. Ay. Oigan. Por lo menos deberíamos jugar a algo. Ay, la verdad que esa idea no suena nada mal. Ay. Me están aburriendo mucho. Y no puedo permanecer así. Por eso, ¿a quién organizó esto? Ya. Si te querías hacer cargo de la organización, danos una mejor idea ahora. Ya viene en camino. Te prometo que pronto tendré una idea y será muy buena. Incluso si quieres jugar piedra, papel o tijeras, yo me apunto. Así de aburrida estoy. Hay un juego que se llama, tú dices, miren, les diré cómo se juega. Empiezas a contar una historia, luego alguien continúa con esa historia, luego alguien más continúa y seguimos contando la misma historia entre todas. Suena bien. Pero no podemos inventar. Especialmente lo digo por ti, Zenem. Eh, ¿pero por qué digo esto? Porque nuestra historia tiene que ser verdadera. Eh, tiene que ser hecha con cosas reales para que podamos divertirnos mucho más. Porque eso es precisamente lo que hace que este juego sea tan divertido. Tú primero, Zenem. ¿Yo primero? Tú eres quien quería jugar algo. Aquí está el juego. Por favor, comienza con una historia. ¿Quieren que les diga una historia verdadera? Siempre inventó todo. ¿Qué se supone que les cuente? Oh, ahí. ¿Y si aprovechas para contarnos tu historia con Akif? Ay. Ay. En ese caso, debo comenzar diciendo, había una vez hace tiempo. Y yo, de hecho, estaba viendo la televisión cuando Zureya de pronto me llamó. En ese entonces se la pasaba viendo televisión y no hacía otra cosa en todo el día. Está bien, pero no interfieras en su historia. Por favor, déjala hablar. Zenem continúa. Dijo que estaba enamorada. Me dijo que se iría a Bursa. Y que se suponía que hiciera sin Zureya. No podía ni salir de mi casa sin ella a mi lado. Creí que me iba a morir. Así que lo más lógico era ir a Bursa atrás de ella. Y luego conocí al monstruo de su suegra. Todo el tiempo estaba enojada. Pero no diré su nombre en este momento. Tenía que venir aquí. Yo era la única que la podía salvar de lo que le esperaba en esta ciudad porque aún era una niña ingenua. Y demasiado molesta, por cierto. Aunque también era linda. Y después, vine acá. Y en cuanto lo hice, mi vida cambió. Me sirvió mucho recordar. No sé si recuerdan un dicho que dice, no te preocupes si tu mundo se pone de cabeza. ¿Cómo sabes si la dirección de la que vienes es mejor que a la que vas? Y tenía mucha razón. Ahora estoy aquí a punto de contarles otras cosas, pero llegué acá maldiciéndolas. Vamos, te toca contarles el por qué. Porque soy responsable de enviar a Zureya Uludak. Le dije que cantara, pero era mentira porque lo organicé con Faruk. ¿Estás bromeando? No tenía la más mínima idea de lo que dices. ¿Eso? Fue porque nos tratabas como si fuéramos extraterrestres o alguna otra criatura incluso más horrorosa. Basta, te hacen bien. Pero tienes razón si parecían unos extraterrestres en ese entonces. Claro, solo entonces. Pero ahora ya no. La verdad es que son hermosas para mis ojos. Como sea, te estás molestando con lo que estamos diciendo, porque si lo estás, no podemos decir la verdad. ¿Están de acuerdo? Claro que no. Digan, cuando me llamó, la debiste escuchar. En serio, se la pasó maldiciendo. Si la hubieran escuchado, también te hubiera sorprendido. Y luego llegó hablando así. Faruk, ay, perdón, tía. Faruk, ay, perdón, Dilara. Faruk, estoy en el estudio solo por una canción. Estaba tan enamorada. Se la pasaba hablando de Faruk todo el tiempo. Pero primero me enamoré de su cabello. Yo voy a preguntar algo. Dime, ¿alguna vez sentiste mucho miedo? Llegaste a una ciudad desconocida siguiendo a un hombre que no conocías. No me dio miedo. Hasta... Hasta que llegué a la ciudad. Y aún así... No pude cambiar mi decisión porque estaba enamorada. Claro que tenía miedo de este lugar. Analicé bien... Lo que me trajo. Eso me debía dar fuerza. Y decidí aferrarme al amor que sentía. Y se fue el miedo. Y por cierto, mi sueño era... Que me respetara y que me quisiera mi suegra. Es que... Fue muy extraño. El día en que llegaste con nosotros, cambiaste completamente el destino y la vida de todos aquí. Yo la verdad creí que estarías tres días, pero nada más. La verdad no sé cómo decirte esto. ¿Qué? ¿Cómo puedo explicarlo? Eras una extraña. Y nosotros no te queríamos aquí. Y eras como un estorbo para mí. No querías darnos nuestro espacio y... No pensé que vinieras... Persiguiendo un amor, creí que solo venías para apoderarte de la mansión. ¿Puedes imaginar lo que pensaba en ese entonces? La verdad, yo pensaba que el poder era algo... Que solo venía de afuera. Es decir, que era algo que solo obtenías ganándolo. Y la vida sin ese poder para mí no tenía ningún sentido. Y ahora sé que no tiene caso que te oculte esto. Cuando llegaste hice de todo para que te enviaran de vuelta a Zureya. Y la verdad, hice planes muy buenos. Seguro te diste cuenta, ¿verdad? Y estaba muy empeñada en que te fueras. Pero cuando le hacía algo, regresaba con más fuerza aún. A veces me desesperaba que fuera tan insistente. Pero ahora sé... Que si te hubiera enviado de vuelta a tu casa... Yo habría sido la única perdedora. Claro, en ese entonces, hacer una confesión como esta hubiera significado la muerte para mí. Pero ahora estoy muy orgullosa de eso. Y te lo tengo que agradecer mucho. Lo digo en serio. Me has enseñado que tengo que aprender a buscar el poder en mí, Zureya. Porque... Me enseñaste que quitarle el poder a otra persona solamente es quitarte el poder a ti. En aquel entonces, maldecía el día en que llegaste. Pero ahora te agradezco mucho. En el fondo, mi vida era mucho mejor que la superficie. Y gracias por trastocar nuestras vidas. Gracias por venir. Porque ahora pienso que la vida no me trajo una extraña, sino que me ha otorgado una hermana. Oigan. Al menos hago que vayan a la estación de policía, pero ustedes nos mandan al hospital a nosotras. Espera, aún hablaremos del guardarropa. ¿De cuál guardarropa? Levántate, que ya nos vamos. Ya, ya, levántate. Ya no le vamos. Nos vamos a ir de fiesta con los muchachos. No es justo que estén bailando mientras nosotras estamos llorando aquí. ¡Ya, levántense! Tía, ¿y eso qué tiene que ver ahora? Yo no pienso ir a ningún lado. Ay, yo sí voy contigo, extraño a Fikret. Me cambio y salimos. ¡Eso es! ¡Vamos! No me tardan. ¿Qué supone que ahora ustedes ya son mejores amigas o qué? Levántate. ¿Qué haces? Yo no tengo nada que hacer ahí. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? No puedes ni tomar la almohada. No pienso ir. ¡Ay, mi ojo! ¡Ay, mi ojo! ¿Quién se está divirtiendo? ¡Que levanten todas esas manos! ¡Arriba! Si no te estás divirtiendo es porque le temes a tu esposa. ¡Claro que sí! ¡Solteros! Diviértense mientras todavía pueden. Porque si no me creen, vejanos sufrir a nosotros, los casados. ¡Ahora no, señor! Te lo estás pasando bien, ¿no? ¡Vamos, esposo! ¡Muéstrele a todos cómo se baila! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ojo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Magnífico! ¡Muy bien hecho! Gracias, muchachos. Osman, dime, ¿tienes alguna petición? Estoy seguro que sí. Está bien. ¿Cuál es? Vamos, Osman, sigue así. Derya yakarda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que alzarla, redonda, ponla así. Llamada de Mir. Espérame, dame un segundo. ¿Qué pasa? ¿Vuelves a llamar justo a tiempo? Faruk, me acaban de llamar del colegio de Mir. Dicen que es importante, pero no te han podido localizar. Ah, mi teléfono estaba en la oficina cargándose mientras salí a comer con Osman. ¿Por qué? No lo sé, no entendí mucho. Dijeron que teníamos que asistir a una reunión el día de hoy y que te habían escrito. Pero que nunca les contestaste. La verdad, no entendí bien qué sucede. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Como te dije, tampoco entendí bien qué pasa. La secretaria me habló para decirme que era importante, pero no sé si debamos ir los dos ahora. Muy bien, sí, es lo mejor. Bueno, ¿por qué no nos pudo decir por teléfono de qué se trata? Bueno, como ustedes saben, los niños se van de intercambio mañana a Londres y quería hablar con ustedes de eso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Londres? ¿Londres dijo? Ustedes aplicaron para el programa de intercambio. Emir fue aceptado tres meses para el programa de Londres. ¿Qué? ¿De qué está hablando? ¿Qué programa? ¿Qué intercambio? ¿Por qué no nos informaron a los padres? No entiendo, señor Farouk. Aquí tengo los documentos que aprobaron. Se los mostraré. Mire, aquí está su nombre y su firma. Nombre del director del colegio. Nombre del padre. Es verdad. Muchas gracias, señor. A ustedes. Buen día. ¿En qué estabas pensando, Emir? ¿Cómo pudiste tomar una decisión como esa tú solo? Farouk, cuando lleguemos a casa, hablan. Ay, amor, está bien. Al menos me hubieras dicho a mí. Antes de hablar, ¿podemos primero llegar a casa? Ah, vamos. Creo que ya acabó porque se fue a su habitación. Farouk, yo hablé con él. Dijo que bajará en un rato. Hablaremos con él. Pienso que es mejor que no dijeras nada estando enojado. Lo que no entiendo es cómo pudo falsificar tu firma también, hermano. Oye, debe haber una manera de oponerse, dada la situación que hay. Es él, ya llegó. Tranquila. Gracias. ¿Tú no dirás nada, hijo? ¿Qué estabas pensando? ¿Acaso no nos ibas a comentar algo? ¿No nos ibas a decir a último minuto cuando te lleváramos a la escuela? ¿Qué estabas pensando, Emir? ¿Te atreviste a falsificar mi firma? Te lo hubiera dicho si te hubiera encontrado para hablar, papá. Tu papá ha estado muy ocupado, lo sabes. Y hubo algunos problemas en casa, ¿entiende? Pues sí, pero había una fecha límite para hacerlo. Vaya, todavía defiende lo que hizo. Hijo, Sureya te preguntó sobre todo. Hablamos varias veces antes. Y tienes tíos. Pudiste enviarme un mensaje. Hubo oportunidades. Dos meses, hijo. Dos meses, Emir. No lo puedo creer, de verdad. Estoy seguro de que me habrías dicho que no si te lo hubiera preguntado. No me hubieras escuchado en serio. Nunca tienes tiempo para lo que quiero. Tú no tienes tiempo para mí. Pasaron más de dos meses y no tuviste tiempo para hablar. Estás muy ocupado, ¿no, papá? Me voy a ir por tres meses. Y no me puedes detener. Aunque no te guste que lo haga, no tienes ese derecho. Debería ser honesto contigo mismo. Pero no creo que te guste mucho. Deja que encuentre mi camino, te lo suplico. Emir. Emir. Emir, déjalo solo. Ahora no, por favor. ¿Dijo que irá aunque yo no quiera? ¿Plané escaparse de la casa para no volver? ¿No? Ay, no, hermano. Ese tipo de conductas usualmente es porque él está creciendo, ¿ya? Creciendo, claro. ¿Qué hacemos con eso, eh? Que haga lo que sea. Aún es muy pequeño, pero es muy inteligente. No creo que esté haciendo esto solo para llamar nuestra atención. Vamos a hablar con él. Le pregunté, Sureya, le pregunté muchas veces por teléfono. Y a pesar de eso, no me lo dijo. Si hubiera dicho que quería hacer eso, habría ido a hablar con él de frente. Está bien. Lo sé. Estos días lo he abandonado un poco. Lo sé. Lo sé. Pero no lo justifica que esté creciendo. Nosotros fuimos adolescentes también. Y nunca le hicimos esto a nuestros padres. Nunca. Mira, tienes que aprender a entenderlo. Y él tendrá que aprender a entender. Así son las cosas. No son fáciles. Oh, ya. No, espera, Faruk, por favor. Está bien, que se calme y hablaré con él. ¿Y tú ya te calmaste? Es lo que importa. Ah, llegamos. Ah, sorpresa. Bienvenidos. ¿Madre? Oigan, todo está en orden. ¿Qué sucede? ¿Es por Okan? No es nada. Qué bueno que ya volvieron. No, no es nada. No killedo. Gracias, señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.